Amt y nada está perdido Pues tú nunca te has ido Veamos luz en el camino Que da paz al que está herido Sabemos que hay esperanza Pues el fuego no se apaga Y tu mano nos sostiene Y nos llena de tu gracia Vivimos confiados en ti Sabiendo que estás aquí Tú nunca nos vas a dejar Y a nuestra tierra tú vas a sanar Unidos en fe Creemos tus promesas Unidos en fe Sabemos que estás cerca Unidos en fe Veremos tus promesas Y nunca nos vas a fallar La tormenta nos ataca Pero no puede movernos Nuestra roca es más fuerte Y nunca nos caeremos Nuestra barca no se hunde Eres tú el que conduce Aunque los montes sean altos Vemos solo a nuestro amado Vivimos confiados en ti Sabiendo que estás aquí Nunca nos vas a dejar Ya nuestra tierra tú vas a salar Unidos en fe Creemos tus promesas Unidos en fe Sabemos que estás cerca Unidos en fe Veremos tus promesas Y nunca nos vas a fallar Nuestra fe crece cada día más y más 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 Unidos en fe, creemos tus promesas Unidos en fe, sabemos que está cerca Unidos en fe, veremos tus progresas Y nunca nos vas a fallar Unidos en fe, creemos tus promesas Unidos en fe, sabemos que está cerca Unidos en fe, veremos tus progresas Y nunca nos vas a fallar Unidos en fe, veremos tus promesas Unidos en fe, o